Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con gusto. Sean bienvenidos a nuestro mundo, sean bienvenidos a este espacio. El día de hoy quiero que me acompañen a este recorrido aquí en la comunidad de San Pedro de la Sierra, aproximadamente 20 kilómetros de la ciudad de Dolores Hidalgo. Y miren, cada comunidad alberga una historia. Algunas historias son pasadas, algunas historias son recientes. Para el caso de la comunidad de San Pedro de la Sierra, tiene una gran historia basada en la cultura prehispánica que habitó este lugar, que ellos denominan El Cuisillo, que se encuentra en la meseta que figura entre la cañada que ellos denominan El Cajón del Río, que pasa justo por la comunidad de San Pedro y que, por supuesto, se origina en la Sierra de Guanajuato. El día de hoy, pues, acompáñenme en este recorrido para visualizar lo que nos queda aún de estos basamentos prehispánicos y que nos dan testimonio de la antigüedad y de la existencia por los vestigios, por las cosas que podemos ir encontrando. Sí, escarbamos un poquito en lo que aún queda de estas pirámides o basamentos prehispánicos. Vamos, pues, para ver qué nos queda. Debo comentar que las pirámides ya han sido saqueadas completamente. Solamente vamos a encontrar algunas piedras sobre piedras. Y, por supuesto, la naturaleza recuperó ya lo que es su territorio. Hay mucha vegetación, hay muchos árboles, como podemos visualizar. Aquí en la parte posterior, si se fijan, es ya el primer basamento, es una pirámide. Vamos a ir a la cúspide para visualizar la tumba. Ya está saqueada. Solamente se encuentran puras piedras. Vamos, pues, a conocer y a reconocer y a tomar alguna evidencia de esta cultura. Esta cultura, aparentemente, podemos señalar que son los límites entre la cultura de los otomíes y los guamares, dado que algunos investigadores han señalado que la cultura prehispánica que habitaba la sierra de Guanajuato era la comunidad de los guamares. Y aquí ya es justo San Pedro de la Sierra, lugar donde inicia la sierra de Guanajuato. Vamos, pues, a conocer y vamos a visualizar, a ver qué rescatamos de esta cultura para hacer hincapié de que esta comunidad y aquí cercanos a Dolores Hidalgo encontramos estos basamentos prehispánicos. Vamos, pues, a ver qué nos encontramos de los guamares. Y, pues, bueno, ya haciendo un análisis más de cada uno de los elementos que integran este nicho, vamos viendo, aquí están los adornos. Desconocemos en qué tiempo o qué significa exactamente cada uno de los símbolos que están aquí plasmados. Aquí está su estructura, ya está fragmentada en su parte central. Sin embargo, bajamos un poco más, sigue la constante de las flores. Y, por supuesto, pues, aquí estos símbolos acompañados, pues, de una serie de rayas, de elementos ya de vandalismo que se han generado. Sin embargo, lo que queremos rescatar es prácticamente los símbolos que están, pues, como de fondo. Y, por supuesto, pues, la estructura que solamente, pues, nos da pie a pensar de que era símbolo de alguna misión ya por parte de los católicos que habían conquistado o que, por lo menos, ya habían tranquilizado a los habitantes prehispánicos de esta región. Ya muchos elementos de esta construcción, por supuesto, ya han sido, ya han sido, pues, retocados. Por ejemplo, la parte del aplanado que está ya prácticamente nuevamente cayéndose. Ese ya no es, ya no es original, ya es antiguo. Sin embargo, vean las bases en las que se recargan, pues, los tres arquitos. Ahí están con sus cornisas de cantera. Y, por supuesto, la parte posterior, de la cual hacemos solamente un enfoque. Ando a ver si puedo localizar por aquí alguna fecha, alguna inscripción, algún año en el que fue construido. Sin embargo, no localizó, pues, ninguna referencia. Y en este momento vamos, comienza la travesía en búsqueda de los basamentos prehispánicos aquí en San Pedro de la Sierra. Estos son los elementos que vamos encontrando. Bueno, no recuerdo los caminos, no sé los caminos. Por tanto, entonces, vamos sobre esta travesía. Vamos sobre la corriente del río, sobre el caudal, hasta llegar a la altura donde nosotros recordamos, pues, haber encontrado en algún momento estos basamentos prehispánicos. Esta es la serie de elementos que vamos aquí brincando para poder llegar hasta los basamentos. Es posible llegar desde otra perspectiva, desde otro lugar. Sin embargo, quise primero venir a ver uno de los nichos que les presento hace algún momento, antiquísimo, y que seguramente fue un símbolo de alguna misión que encabezaron los religiosos para con los habitantes de esta región, que señalamos según algunas investigaciones. Ya en la Sierra de Guanajuato, la cultura prehispánica que se encontraba eran los guamares. Entonces, estos serían como los límites entre la cultura de los guamares y los otomíes, ya ya más cargados hacia la comunidad del Llanito, Dolores Hidalgos, Miguel de Allende, parte de Celaya, colindando con Querétaro. Eso sería prácticamente, pues, el lugar de las tierras otomíes. Y de aquí comenzaría el territorio de los guamares. Estoy ya a casi medio kilómetro de llegar al asentamiento prehispánico, aquí en la comunidad de San Pedro de la Sierra, justo a unos 17 kilómetros de Dolores Hidalgo. Y miren, hago esta toma, esta muestra del lugar. Estoy justo en la cima, falta, por supuesto, llegar al basamento. Y hago una toma desde la altura, porque finalmente estoy en prácticamente un despeñadero, un acantilado. Así como vimos, piedra para el lado de frente. De la misma forma, hay una caída a plomo de pura piedra, aquí donde estoy, justo tomando estas imágenes. Al fondo, encontramos lo poco que queda de la línea de agua del río, del río que pasa aquí por San Pedro de la Sierra. Este lugar, donde en este momento estoy transmitiendo, le llaman aquí los habitantes de San Pedro, que es el Cuisillo. Sin embargo, no la comunidad del Cuisillo, que se encuentra un poco más cercano a Dolores Hidalgo, sino es una región, una pequeña meseta, enclavada en esta cañada, que es justo donde los guamares, o los prehispánicos, según creemos, pues escogían estos, seleccionaban estos lugares, para hacer aquí su hábitat. Voy justo por la orilla de las peñas, que le denominan el cajón, que señalamos, pues es prácticamente una cañada. Vean pues el análisis, la estrategia de las culturas prehispánicas, cómo se protegían, o buscaban la forma de protegerse de manera natural. Esto es por el lado noreste. Están protegidos, pues, por prácticamente esta cañada, pues infranqueable. Y ya por el otro extremo, justo donde estoy enfocando, al fondo se ve la comunidad de los Lugo, más hacia la derecha se encontrará la comunidad de Charco Azul. Sin embargo, tal parece que de aquel lado no hay protección. Sin embargo, justo más hacia la derecha, como podemos visualizar, comienza otro despeñadero. Más adelante voy a hacer alguna toma del lado frontal, ya por aquel rumbo, por el lado sur. Y vamos a ver cómo la protección prácticamente otra vez es natural, es decir, pues, un despeñadero de pura piedra, ahora sí que de caída libre, y que pues está considerado a lo mejor, sí, unos, a lo mejor unos 100 metros de altura. Me encuentro ya ahora por el lado sur, como pueden visualizar, ahora ya encontramos la comunidad de los Lugo, un poco hacia la izquierda. Voy haciendo una toma panorámica, bajando un poco a lo que es el fondo de la cañada. Podemos ver bastante, bastante alto. Pues sí, sí, es una altura considerable, y decimos, pues, prácticamente es caída libre. Está a plomo. Esta es una toma por el lado sur. Y como podemos visualizar, sigue siendo la protección natural de esta cañada, lo que resguardaría propiamente a esta comunidad prehispánica. Después de nuestro peregrinar por toda la cañada, por toda la parte de la vereda, hasta subir a la meseta, a la cual ya en este momento nos encontramos, quiero abrir la toma para que visualicemos cuál es, visualicemos cuál es la constante. Voy por una especie de callejón, he aquí, entonces, la división. Estos son los pequeños empedrados, una especie de, pues, de cerca. Voy a girar un poco hacia el lado izquierdo para que vean la otra parte, para que podamos considerar a la manera de la pirámide o de los basamentos que se encuentran en San Miguel de Allende, denominados de la Virgen. Encontramos que aquí está, pues, lo que denominamos la entrada, el callejón, para el acceso hacia los basamentos prehispánicos. Cabe señalar que, pues, no está tan lejos de aquí de Dolores Hidalgo, estos basamentos prehispánicos. Hace algunos años había venido ya a este lugar, había visto un poco más conservado, ya en este momento estaba mucho más destruido, quiere decir que en estos últimos tres años, cuatro años, prácticamente, pues, estos lugares fueron altamente destruidos y evidencia que vamos a presentar en un momento. Miren, este es el primer basamento, esta es la primer pirámide. A veces decimos, es que las pirámides que hemos visto, las vemos, pues, muy limpiecitas, piedra sobre piedra, ya acomodada. Perfecto. Sin embargo, en el momento en el que las localizan, este es el aspecto. Vean, la naturaleza recupera su territorio. En este lado tenemos parte de la cerca, de la entrada, que venimos siguiendo y en este costado tenemos ya, pues, el basamento prehispánico. Vean cómo la naturaleza recuperó aparentemente a lo lejos y si uno no conoce de estas situaciones, pues, aparentemente dice uno que es un cerrito. Sin embargo, en el momento en el que lo rodeamos, que está inclusive complicado rodearlo por esta situación de la maleza, voy buscando como lo más accesible y voy accediendo. Vean, ahí están las piedras, ya están desacomodadas. Sin embargo, voy a la parte de la cúspide. He aquí la cúspide. Miren, cuando nos paramos en esta parte y visualizamos a lo lejos, vean, no hay otro cerro o a menos no hay otra situación de la misma altura, a menos que a lo lejos hay cerros más grandes. Sin embargo, enfoco hacia la parte del centro de la pirámide y vea cómo está ya totalmente saqueada. Según se cree, estas pirámides, pues, han sido lugar donde entierran o enterraban a los grandes sacerdotes o a los dioses prehispánicos y con ellos enterraban lo que es la parte de su riqueza o de sus bienes junto con sus perros y, pues, bueno, aquí, según señalaba mi madre, que decía su abuelita, que aquí era el lugar donde venían a las ollitas, era el lugar de las ollitas, es decir, que venían a estos lugares y escarbaban y sacaban ollitas. Miren, aquí está, aquí está una excavación, aquí ya la saquearon, vamos a recorrer otra, aquí, miren, aquí tenemos otra, aquí está, vean, aquí está ya saqueado, ahí lo podemos visualizar, miren, ajá, después, hacia el fondo, ahí tenemos otra, otra excavación, otro saqueo, por supuesto, y esa es toda la constante, este solamente, pues, una de las pirámides, uno de los basamentos que encontramos aquí en la parte de la entrada, más arriba, vamos a encontrar una un poco más grande y por ser la más grande, pues, tiene un lado un poco más alto que es para el lado del despeñadero, está muy destruida, ya prácticamente solo son montones de piedras, sin embargo, si nos permite todavía visualizar que estos fueron elementos prehispánicos, abro nuevamente de esta toma para visualizar, esta es la constante, mire, estos son los saqueos, por supuesto, ya hace mucho tiempo que fueron saqueados, ya no son saqueos recientes, pero, pues, finalmente, sí, han sido elementos destructores, ahí la constante, seguimos con el empedradito, que es lo que nos da prácticamente el acceso a los demás monumentos, seguimos, miren, aquí están y por el lado de la derecha voy a enfocar desde este pequeño lugar para que ustedes puedan contemplar un poco y ahí pues la altura del basamento prehispánico, señalo, hace todavía algunos años vine y estaba un poco más conservado, ahora regreso y pues prácticamente ya lo que estaba piedra sobre piedra ya lo, ya lo se destruyó un poco más, seguramente es por la situación del ganado que por aquí este se se pasta, sin embargo, miren, aquí están todavía algunos elementos para la situación de la reconstrucción y para la situación pues de preparar para que esto sea visitable y sea centro centro turístico para que muchas personas puedan visitar este lugar este municipio pues se requiere mucho trabajo de reconstrucción mucha inversión y pues bueno miren desde esta otra perspectiva aquí nuevamente hago una toma esa es esta es la altura permítanme nada más aquí está aquí aquí está la altura de lo que es el basamento prehispánico vean el nopal prácticamente pues ya tomó el lugar y pues lo que es el pirul lo que es el granjeno ya han tomado propiedad de lo que es el basamento prehispánico y a unos 50 metros de distancia de el antiguo basamento siguiendo por esta línea de piedras que señalamos es una especie de callejón llegamos a lo que es el segundo de los basamentos nuevamente la constante pues es el saqueo voy voy subiendo a lo que es la cúspide aquí tenemos miren nuevamente esta es la cúspide de este basamento voy a enfocar hacia la parte del fondo ahí está miren pues completamente saqueado ya no ya no se encuentra lo que señalo eran ollitas lo que venían a sacar me encuentro ya aquí al interior del pozo ya saqueado y miren este es el tipo de tepalcate que encontramos en este en este lugar voy a tomarlo miren esta son algunos restos que nos dan testimonio de lo que trabajaban de la cultura que habitaba en estos lugares y sobre el mismo basamento prehispánico voy hacia el otro extremo de la parte superior no es muy ancho vamos diciendo aproximadamente unos unos 7 metros 10 metros de diámetro aproximadamente y pues bueno hay dos dos saqueos aquí está el segundo nos encontramos en este momento y el segundo vean pues prácticamente ya ya no existe nada de lo que aquí había sido enterrado y miren hay un tercer una tercera excavación justo en este lado entonces en esta en este pequeño basamento encontramos tres tres lugares que han sido saqueados este es el segundo y allá al fondo tenemos el tercero voy bajando ya este de este segunda basamento sigo caminando por supuesto dentro del contexto ya es un nivel más arriba déjenme decirles el primer nivel que tomamos allá en la primera en la primera este pirámide era un nivel más abajo ya estamos en un segundo nivel vamos en búsqueda del siguiente basamento vamos en este momento subiendo al siguiente a la siguiente pirámide aquí lo que encontramos ya estamos en la cúspide y vean nuevamente la situación la constante pues sigue siendo el saqueo y llegamos a lo que es la cúspide señalos son niveles este ya prácticamente sería el cuarto nivel este cuarto nivel ya nos permite tener una vista para la cañada para el lado sur de lo que sería el basamento prehispánico ya como podemos visualizar se alcanza a mirar para acá la cañada voy a hacer una toma nuevamente de la cañada del lado sur para visualizar la vista que tenían y el control prehispánico abro esta parte para poder figurar aún nos quedan algunos elementos que nos dan testimonio miren aquí tenemos piedras todavía acomodadas aquí está esta es la constante estoy en la orilla de la cañada vean las piedras aquí sigue siguen las piedras del basamento abro una toma desde este costado es la parte baja del último de los niveles para que podamos visualizar pues la altura y por supuesto la destrucción que ya pues solamente señalo nos quedan algunos elementos de piedra sobre piedra y miren con la finalidad de pues tener como alguna evidencia un poco más me permití hacer mover algunas piedras aquí para visualizar el contenido y miren aquí está esto fue lo que esto fue lo que estuve moviendo y esto fue lo que encontré aquí tenemos lo que parece ser pues una unos pedazos de punta punta de lanza y algunos te palcates aquí está como los que encontré en la tumba antepasada y así voy recorriendo por toda la orilla de lo que parece ser el basamento más alto y que por supuesto es uno de los más destruidos vean las piedras han sido ya movidas la naturaleza como recuperó sus espacios como recuperó pues lo que le pertenece y voy hacia la parte más alta de lo que sería el basamento prehispánico pues más más alto y la constante nuevamente visualicemos ahí están los saqueos ahí está ha sido saqueada entonces ya si había algo aquí enterrado ya prácticamente ya lo sacaron ya no ya no existe y pues vea esta es la dificultad por la por la que vamos atravesando para poder llevar hasta usted estas evidencias de lo que parece ser pues pasamentos de los guamares que señalamos que según investigaciones de algunas personas que se han dedicado al conocimiento de las culturas prehispánicas los guamares era la cultura que habitaba la sierra de Guanajuato estoy pues en una de las orillas aquí un pozo más un lugar de extracción más continúo hasta la parte de la cúspide señalo estoy subiendo a lo que es la pirámide más más alta voy hacia la cúspide para poder tener un avistamiento desde aquí alcanzamos a visualizar voy a hacer una toma desde desde la parte superior para poder mostrar el gran alcance que tenía y pues bueno miren imaginémonos a los guamares desde aquí controlar a todo aquel que quisiese atacarle pues desde las lejanías desde aquí perfectamente lo alcanzaba a visualizar y planear la de solo voy a hacer ya un recorrido por lo que es la orilla de lo que es el último de los basamentos y señal pues es el es el más alto tal parece ser ya se encuentran otros montículos más pequeños sin embargo miren esa es la altura entonces si está considerablemente profundo estamos diciendo a lo mejor unos 15 metros 20 metros y pues bueno seguimos dentro de esta pirámide más alta hay por supuesto un lugar que es ese lugar pues más alto de la habitación que es al cual voy subiendo en este momento entonces seguramente este es el lugar ya del sacerdote y aquí está entonces los sacerdotes el lugar donde habitaban los sacerdotes vean como la naturaleza como los nopales pues recuperaron su espacio voy subiendo a lo que sería la habitación ya de el sacerdote principal y desde aquí tenemos ya esta maravillosa vista vean aquí están las piedras voy enfocando hacia donde voy caminando vean este es para que nos demos una idea de las condiciones en las que se encuentra y que ya nomás tenemos pues algunos elementos con los que sí podemos decir aquí vivieron nuestros antepasados nuestros guamares que sin embargo ya solamente nos queda alguna piedra algunas algunas bases que hago estas presentaciones no con la finalidad de del saqueo sino con la finalidad de conocer un poco sobre nuestras raíces sobre nuestra historia y desde luego conservar lo más que se pueda porque tal parece que estos lugares se prestan para el saqueo sin embargo la idea es contraria vamos conservando todo lo más que se pueda estos benditos lugares históricos que seguramente pues aquí hubo unas grandes historias de grandes personajes grandes héroes que fueron los que habitaron y que hicieron estas construcciones son los orígenes de lo que ahora nosotros tenemos voy nuevamente subiendo vea estas pues estas son las son las piedras visualicemos sigo subiendo sigo subiendo voy señalo que es la parte más más alta del basamento prehispánico seguimos subiendo hasta llegar a la cúspide donde sería la habitación del sacerdote más importante aquí entonces estoy ahora sí ya en la cúspide y de aquí por supuesto alcanzamos a visualizar hacia la parte sur y nos movemos hacia un extremo de lo que sería la habitación y encontramos hacia el lado sureste aquí está la constante del saqueo esta es la parte superior voy en este momento me encuentro ya en este momento en lo que es ya la cúspide lo que sería ya la habitación del sacerdote mayor y desde aquí tengo una maravillosa vista y por supuesto desde los prehispánicos el control territorial y aquí entonces vean esta es la cañada nuevamente desde un avistamiento más desde un lugar de control más prehispánico señalamos seguramente aquí el sacerdote Guamar pues tenía el control y avistaba desde muy lejos a todo aquel que quisiese atacar su gran cultura y por el otro extremo de la misma cúspide de este basamento encontramos esta otra vista este control maravilloso natural que tenían aquí nuestros antepasados a lo lejos señalé hace un momento una toma de lo que sería la comunidad de los Lugo aquí en el municipio de Dolores y con estas imágenes nos despedimos gracias por suscribirse a nuestro canal gracias por darle like y recomendar y recuerde esta fue la visita a lo que queda de los basamentos prehispánicos de los Guamares aquí en San Pedro de la Sierra municipio de Dolores Hidalgo nos vemos en la próxima aventura hasta la próxima más ¡Gracias!